En el tema de la gasolina, más de un subnormal dijo que en su manual dice 91 octanos o premium. La palabra premium es el nombre comercial de la gasolina de alto octanaje de la petrolera Pemex. Los fabricantes de motos suelen poner el octanaje requerido con las siglas ROM. De hecho aquí lo puedes ver dice el ROM 91 o superior. O sea, si puedes poner premium pero pues no harás ningún gran cambio. En ninguna parte dice octanos y mucho menos la palabra premium. Y si tu moto dice ROM 91 o superior o AQI 87 que es el índice de antidetonante 87. Quiere decir que tu moto funciona con gasolina magna. Si tu moto dice ROM 95 o su equivalente AQI 91. Quiere decir que debes de usar gasolina premium. Si no sabes que gasolina recomienda el fabricante para tu moto porque no tienes el manual de usuario. Es muy fácil, entras a Google, escribes manual de usuario y el modelo de tu moto. Entras al archivo PDF que te encuentres, dejas que cargue y listo. Ya tienes tu manual, te diriges a la parte de especificaciones. Recuerda, ROM 91 Magna, ROM 95 Premium.